Se han destinado recursos veracruzanos para atender y promover los derechos humanos de los migrantes que transitan por el territorio de Veracruz, así lo resaltó el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa. En entrevista previa a la conferencia magistral por el 15 aniversario de la Reforma Integral de la Constitución Política del Estado de Veracruz, aseguró que sin importar lo que se diga, han estado trabajando para apoyar y respaldar a los migrantes. Yo respeto la opinión de todos, hay libertad total y absoluta para que puedan decir lo que se les ocurra, sin embargo lo que hemos venido haciendo en Veracruz es un tema totalmente importante, inédito en la atención a lo que son nuestros hermanos migrantes. Se han habilitado albergues de atención y de alimentación a estas personas que transitan por nuestro territorio, se han habilitado espacios para poderlos atender, así que Veracruz ha venido haciendo su parte de manera muy importante, destinando recursos inclusive que son del pueblo veracruzano para atender a personas que transitan por nuestro territorio en aras de fortalecer el sistema de derechos humanos que debe de existir de manera solidaria por parte de nosotros. Así que yo lo que comento es que en Veracruz estamos trabajando por atender esta situación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.